Yeah, yeah, el coma para vos destacar Estamos en un mar de estrellas y amor No todo es lo que parece Estimularme en el momento Toda la vida estoy pensando en decirte lo que siento El pensamiento y crecimiento, el elemento total Para saber lo que está siempre mal Habladurías de la gente sin mensaje Y yo en este paraje tratando de engrasar mis engranajes Ahora sabes, no te escapés Que yo llevo mi tipaje de personaje En este inúspito e insólito paraje Con todo este paisaje Y me acuerdo de vos que te traje a mi mente otra vez Te extraño pero es lo que es ¿Acaso no lo ves? Solo es un mar de estrellas Ey, no te preocupes, nada Es lo que parece Aunque reces y reces un millón de veces Es lo que el día nos depara a veces Unos meses atrás Estábamos riendo y estamos llorando Es que no lo entiendo Ahora viendo las circunstancias Viento decir el rumbo que tomaré con constancia Me envuelve tu fragancia Incrementan mis ansias Deber tu elegancia No tengo paciencia La ciencia no alcanza para esta demencia Yo pido clemencia Que esto es una urgencia Que esta creencia genera violencia Nena, stop Solo es un mar de estrellas Estamos en un mar de estrellas Amor, no todo es lo que parece Estamos en un mar de estrellas Amor, no todo es lo que parece No, no, no No, no Robamos las cadenas que nos saltan, es alterna pena, nena, yo no entiendo que estemos en un problema No es el apocalipsis ni la última cena, esto somos un día más en esta fucking colmena Que nos condena sin por qué ni razón, y somos los dos los que sufrimos esta desazón Desilusión, si la padecemos a veces, es la ilusión oscurecida por un mar de estrés Y las cagadas, las pagaré con creces, al contado con tarjeta o en un par de meses Si no me alcance con amarte me cobras los intereses, por favor ya no peleemos por pelotudeces Tienes que saber que lo nuestro es de a dos, siendo veloz conmigo, así no quiero más Estamos en un mar de estrés y amor, no todo es lo que parece Estamos en un mar de estrés y amor, no todo es lo que parece Estamos en un mar de estrés y amor, no todo es lo que parece Estamos en un mar de estrés y amor, no todo es lo que parece Estamos en un mar de estrés y amor, no todo es lo que parece Amén Gracias.